Música Pedir un resumen de la fiesta nacional de Surubí A los ganadores de Zona en el tercer lugar Yo lo que les puedo decir Es que estamos viviendo una de las ediciones más lindas Más felices Mísimas de emociones y de experiencias Con una fiesta Colmada Récord de equipos Récord de participantes Muy buenas capturas Tenemos un Surubí mayor de 1,26 Ya tenemos campeón Está la barra mía El chal de las pinas Y bueno, que contarles El predio de Puerto Surubí Colmado de público Nuestro salón Donde hacemos esta ceremonia tan linda Con todos nuestros hermanos pescadores Hermanas y hermanas pescadoras Tenemos muchas mujeres que ya participan Y durante toda esta noche veremos Una de las ceremonias más lindas que tiene el pescador Que es poder recibir Su premio Son 300 pescadores los que van a recibir premio Son 3.500 los que están acá Bueno, con sus invitados Con sus amigos Con sus balas Con sus banderas Con sus cornetas Esto recién empieza Y lo está viendo acá Amigos de Pesca Se quedate con nosotros Porque en un ratito Hay mucho más Gracias a Pesca Querido Amigos de Pesca Aquí Goya Si tienes algún amor Que el alma te hace doler Si te rota el corazón Te vamos a decir que hacer Si la estrella se fugó Y no sabes dónde fue Si se marchitó la flor ¿Qué vamos a decir qué hacer? Tómate una dosis de chamamé Una sobre dosis de chamamé Proba que corrientes tiene pa'yer Vení a divertirte con amor Tómate una dosis de chamamé Una sobre dosis de chamamé Proba que corrientes tiene pa'yer Vení a divertirte con amor Si crees que se acabó Si la mina se te fue Hola somos los Tequis Estamos orgullosos de estar En la fiesta nacional del Surubí Un beso grande Los queremos y aguanten carlos A todos vos y a todos corrientes Saludos Hoy ya no quiero verme contigo No sabes cuánto sufro cariño No sé si soy feliz Lejos de ti No sé si soy feliz Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.